Música 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 ¡Eso, sí, sí! ¡Gan mis amigos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Y una vueltas, vueltas! ¡Eso! 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 ¡Sí, señor! ¡Rico! ¡Eso, vueltas, y una vueltas! ¡Eso, vueltas, 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 vueltas, vueltas! ¡Eso, vueltas, 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 vueltas! ¡Eso, vueltas, vueltas, vueltas! ¡Eso, vueltas, vueltas, vueltas! ¡Eso, vueltas, vueltas, vueltas! ¡Eso, vueltas, vueltas! ¡Eso, vueltas, vueltas, vueltas! ¡Eso, vueltas, vueltas, vueltas! Trabajando, luchando, sufriendo por tu amor Y lo que damos yo soy de tres canciones Dos canciones, tres canciones y no paro por vivir Y lo que damos y dice Es la sinerro, sin dinero, sin dinero, sin dinero, sin dinero, sin dinero Y lo que damos yo, traiganme mis chicas, que quiero tomar Con mis amigos, con dinero, sin dinero, sin dinero, sin dinero, sin dinero, sin dinero Y lo que damos yo, traiganme mis chicas, que quiero tomar Y los amими chicas, que quiero tomar Con mis amigos, con collisions, some cable, sin dinero, 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 sin dinero ¡Gracias! 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 Ahora que me dices que te amo ¡Ahora que me dices me casaré! Porque ilusionas mi corazón, yo soy pobre y borracha ¿Por qué me dices que te amaré? ¿Por qué me dices que casaré? Porque ilusionas mi corazón, yo soy pobre y borracha A mí no me gusta que murmuren, a mí no me gusta que critiquen Yo estoy cantando bien alegre A mí no me gusta que murmuren, a mí no me gusta que critiquen Yo estoy cantando bien alegre ¡Eso! ¡Rubre con una mañacita, mañacita! ¡Eso! ¡Eso es el papel! ¡Rubrecita veloz! ¡Esta es tu canción! ¡Primita es un patinete! ¡Eso es el 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 patinete! y borracha Para que me dices que te amaré Para que me dices que casaré Para que limpieras mi corazón Yo soy tuve y borracha A mí no me gusta que murmures A mí no me gusta que critiques Estoy cantando bien alegre A mí no me gusta que murmures A mí no me gusta que critiques Estoy cantando bien alegre ¡Eso! Y bora a mi sino ¡Ey! ¡Eye, ce ee, ce ee, ce, ce, ce ! ¡Eso! ¡Eso! ¡Dale con Seculta! ¡Dale con Seculta! ¡Dale con Seculta! ¡Dale con Seculta! ¡Sobrita, subrita, subrita! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!